¡Fight, die young! ¡Bury me in satin! ¡Lay me down on a bed of roses! ¡Sink me in the river! Autoridades dan por muerta a Naya Rivera, actriz de Glee. Las autoridades consideran que la actriz de origen puertorriqueño murió ahogada en un lago al norte de Los Ángeles. Esto después de llevar a cabo labores de búsqueda durante 24 horas sin éxito. En una rueda de prensa, un portavoz del sheriff del condado de Ventura explicó que los equipos de salvamento trabajan con la hipótesis de un ahogamiento, aunque aún no han conseguido localizar el cuerpo de la actriz, quien alquiló un barco recreativo con su hijo de 4 años la tarde del miércoles, desapareciendo en el lugar. Alquilaron la embarcación en torno a las 13 horas local. Por 3 horas y cuando a las 16.30 no regresó, los empleados fueron a buscarla. Ahí es cuando recibimos la primera llamada de emergencia, detalló el sargento Kevin Donugue. Los pasajeros de un segundo bote encontraron solo, dormido e ileso con un chaleco salvavidas al menor, quien explicó a los policías que fue a nadar con su madre de 33 años, pero ella nunca logró salir del agua. Se sabe que las cámaras de seguridad del lago Piru, la cual es una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación. Algo que habían hecho con anterioridad. Al igual un sargento afirmó que Rivera tenía experiencia navegando en ese lago, pues según Donugue, la natación está permitida en el lugar, ya que dicen que no concentran muchos de los peligros de las aguas abiertas. Pero a veces el agua llega a estar muy fría y pueden darse elementos de hipotermia, aunque aclaró que desconoce si forman parte de este caso. El lago en el que Naya Rivera desapareció está en el Bosque Nacional Los Padres, una popular zona recreativa a 90 kilómetros de Los Ángeles, a la que acuden numerosos visitantes para navegar, hacer deportes acuáticos y organizar acampadas. Sin embargo, la vegetación y la profundidad de las aguas están dificultando las labores de búsqueda, que se prolongarán hasta que caiga la noche, y los equipos de buceo no puedan trabajar con seguridad. Tampoco se descarta la posibilidad de que esas mismas plantas acuáticas hayan sido un problema para Rivera, ya que si el cuerpo se enganchó con algo, puede que nunca salga a la superficie, sostuvo el sargento. Gracias por ver el video.